Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a hablar sobre las cabombas carolinianas. Así que no los dejo más y vamos con el video. Cabomba caroliniana La cabomba caroliniana es una de las plantas más populares entre la ficción de la acuariofilia y plantas acuáticas y a su vez una de las más delicadas. Es una planta de tallo con pequeñas hojas recortadas en filamentos de color verde que se reparten a distancias similares por todo lo largo del tallo. Termina en un penacho formado por las hojas de nueva formación. En estado salvaje produce flores fuera del agua. En acuario no es corriente pero se puede dar también. El tamaño de esta planta es entre los 30 y 40 centímetros. El origen es América Central. Condiciones acuáticas. Necesita aguas blandas con pH neutro o ligeramente ácido. Entre 6 a 7 grados de pH. El mantenimiento. La clave del mantenimiento de esta planta es el correcto enraizamiento de los tallos. Para ello nos bastará con enterrar horizontalmente un trozo de tallo sin hojas, a tener en cuenta sin hojas, de entre 5 y 10 centímetros en un sustrato abonado con turba. La cabomba también crece durante un largo periodo sin plantar en estado flotante. Durante este periodo serán observables las raíces que ofrecen y aparecen en los nudos. Consideraciones importantes en el plantado. Deberemos separar los tallos enraizados dejando entre ellos una distancia de entre 2 y 3 centímetros más o menos aproximadamente. Con ello vamos a evitar que compitan entre sí las raíces y que la luz llegue correctamente a la parte baja de todas nuestras plantas. Porque si no se hace mucha sombra por la gran cantidad de plantas en la parte más alta y ahí va a empezar a ocasionar algunos problemas. Trataremos de no colocarlas cerca de plantas de rápido crecimiento que podrían generar sombra y frenar el desarrollo de las cabombas. Es una planta delicada, sensible con las calidades del agua. Si no se mantiene entre los parámetros comentados con anterioridad, irá perdiendo hojas paulatinamente desde la base. Para su correcto mantenimiento también es vital el comprometernos a realizar cambios de agua regulares del 20% y si son semanales mejor. Deberemos ayudar para mitigar su propensión a la falta de hierro abonando el acuario. En la fase de enraizamiento abonando el agua y cuando ya están plantadas con abono de sustrato. Requiere de una iluminación potente de no menos de un vatio o un watts por litro de agua. Si la iluminación es tenue, la planta tiende a desarrollar rápidamente el tallo casi sin hojas para acercarse a la superficie. Crece en alto, crece hacia arriba y con muy pocas hojas en el tallo. De igual modo, las hojas que queden en la sombra, poco a poco van a ir desprendiéndose de la planta. Una buena combinación de tubos, en caso de no querer gastarnos el dinero en una lámpara HQL o HQI también, como le pueden decir, sería combinar tubos trifosfóricos con tubos de espectro total. La poda. La poda la realizaremos cuando la planta alcance la superficie del acuario. En ese momento podremos cortar la parte alta de la planta, siempre entre dos nudos. La cabeza cortada podremos reemplantarla. Del tallo podado solo dejaremos dos nudos de tallo. El grado de dificultad está entre principiante, avanzado y experimentado. Es el grado de dificultad catalogado o calcificado como avanzado. Y para quien la puede tener o quien la puede plantar, puede ser un aficionado pero ya avanzado. Tiene que ser una persona que ya entienda y sepa de plantas porque si no va a tener esos problemas que la planta después se va a estropear y va a terminar muriendo. Así que bueno, amigazos, esta fue una ficha breve sobre la cabomba caroliniana. Espero que les haya gustado y ya vamos a continuar con más videos en esta guía de plantas para acuarios. Les mando un abrazo grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!